adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de adultosmayores.online ¿Tienes más de 65 años y se te pasó la fecha para registrarte a la pensión del bienestar para los adultos mayores? ¿Pronto cumplirás los 65 años y quieres ejercer tu derecho a la pensión del bienestar? Pues te tenemos excelentes noticias, ya que no solo en los operativos extraordinarios podrás inscribirte a la pensión, sino también en las diversas oficinas permanentes que tiene la Secretaría del Bienestar. Así lo informó la subsecretaria del Bienestar Ariadna Montiel en su participación en la Hora Nacional el pasado 21 de noviembre del 2021. La subsecretaria informó que la Secretaría del Bienestar cuenta con diversas oficinas a nivel municipal y estatal para que los ciudadanos que cubran los requisitos puedan iniciar su trámite de incorporación. La ubicación de estas oficinas se puede conocer de dos maneras, a través de una página web que te dejamos en la descripción del video o por medio de la línea del bienestar. A continuación te dejamos la parte correspondiente de la entrevista para que conozcas a detalle la información. Recuerda suscribirte a nuestro canal y te dejamos con esta relevante información. Justo ahora estamos en esta tarea importante de registro de los nuevos beneficiarios que antes no tenían esta pensión de 65, 66 y 67 años. ¿Cómo se pueden acercar las personas que quieren precisamente participar en este gran proyecto? Tenemos unos módulos de registro que son módulos permanentes que pueden ser consultados en la página de la Secretaría de Bienestar y ahí ustedes registran su estado y su municipio y va a salir la dirección en donde está el módulo permanente de registro. Tenemos un módulo por cada uno de los municipios del país y en este año hemos ido haciendo una incorporación masiva por esta determinación de incorporar a los de 65 a 67 que no estaban en el programa y ya hemos registrado 2.100.000 adultos mayores y próximamente estaremos entregándoles sus tarjetas del Banco del Bienestar. ¿Qué hacer para que las personas que no tienen conocimiento de esto puedan obtener mayor información? Bueno, para quienes tienen acceso a internet en la página de la secretaría de bienestar.gov.mx o acercarse a los servidores de la nación que son un poco más de 20.000 promotores que trabajan en campo, acercarse a las delegaciones de programas para el desarrollo de bienestar en los estados, a los centros integradores que son oficinas de atención ciudadana para la incorporación a los programas o también nos pueden llamar a la línea de bienestar de tal manera que todas estas estrategias nos sirven para comunicar a las personas. De cualquier manera, cuando hay una comunidad que no está con internet, lo que hacemos es invitarlos casa por casa. Cuando se cumple 65 años hay que buscar el módulo permanente para que vayan a hacer su registro. Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.